Aso Inca anuncia pronto regreso a clases en el Cauca, luego de lograr acuerdos en las últimas horas con el gobierno sobre el sistema de salud que los cubre. Esto es de manera pronta, la próxima licitación debe estar ya, si se quiere, publicada en marzo. Ya en marzo nos damos cuenta si hay cumplimiento o no de los acuerdos. Precisamente el próximo jueves y viernes de esta semana se instala la mesa técnica, porque eso tiene que hacerse con prontitud, porque de esos estudios técnicos depende la viabilidad de la propuesta de constituir a Cauca como un piloto para la prestación del servicio médico asistencial de los maestros y sus familias. El ministro de Transportes dio inicio al paso vehicular de carga pesada en la vía alterna La Sierra del Bordo. Secretaría de Tránsito en Popayán incrementa controles los fines de semana para evitar que conductores circulen con sus vehículos en estado de embriaguez. Se impusieron 17 comparendos, 5 por alcoholemia. ¿Conoce en esta emisión qué pasó con el incentivo de familias en acción en el municipio de Piendamo, Cauca? ¿Qué expectativas hay para el 2023? Clínica La Estancia recibió visita por parte de Auditoría de Seguimiento de Icontec para evaluar su cumplimiento con la norma ISO 9001 del 2015. En la auditoría se destacó el avance de la entidad en el proceso de acreditación. En Popayán capturan 16 personas en flagrancia y 5 por orden judicial durante operativos del fin de semana por parte de la Policía Metropolitana. En Florencia, Cauca, Gobernación invirtió 16 mil millones de pesos en infraestructura deportiva y revolución vial. El gobernador hizo presencia en la zona, entregando placa huella, pavimentación de vía urbana y polideportivo. Compañía Energética de Occidente, CEO, inició con la siembra de 400 árboles nativos en el humedal Las Huacas, al norte de Popayán, de los 4 mil prometidos para contribuir con la conservación del medio ambiente en Cauca. En Pasto Nariño, autoridades capturaron a un sujeto catalogado como uno de los mayores distribuidores y comercializadores de droga sintética. Gracias.